Es un juego que me gusta mucho. Lo jugué poco, pero lo que lo jugué me gustó. Me cuelgo. Ah, no te puedo creer. F. No. Apurate. No, no. Eso me pasa por apurarme. No, no. Ay, no. Me acorralo. Los gatillos del control cambia ese... Lo he ignorado más que pueda. No, no. Exactamente. Estamos jugando a enterrar y desenterrar cosas. A mí me entierran más que nada. Estar agarrando la cabeza. No. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Se me apagó el cerebro. Se me apagó el cerebro. No sé si llegó, eh. Ay, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no la activé? No. ¿Por qué hice eso? Bueno, F. No, no, no. No, ¿por qué? Ay, Dios. De nuevo. No me voy a poder comprar la armadura así. Uy, Dios. No, no, no. Ay, quería recuperar la plata. No, 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 no. No, no, no. Por lo menos puedo... No, 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 no. No, así no. Hola, Fran. ¿Cómo te va? Uy. No. Ay, no. Juan, qué lindo. No. Uy, casi. Bueno, por lo menos pasó al lado del checkpoint. Había agarrado todo ese... Había agarrado todo ese tesoro. ¿Por qué? ¿Por qué leo el chat cuando estoy en medio de un salto? No. Ay, soy un imbécil. Dios. Pero tenía que esperar. ¿Por qué? Y creo que puedo conseguir las tres bolsas. Ay, no sabía que... No. Uy. No. Ay, por el amor de Dios. ¿Pero qué tengo en la cabeza? Me olvidé que se puede hacer en el aire. Dios. Ah, bueno. No. Voy a perder oro de nuevo. No, no, no. Ah. Pero vemos qué pasa. Capaz sale otro juego. Yo no te puedo creer. Yo no puedo... Eran dos golpes. Eran... Yo sabía que lo de... Contento. Ay, no. Soy un imbécil. Yo sabía que iba a pasar eso y lo hice de todas formas. Ah, tiene ataques para arriba. No puedo hacer la técnica de siempre. No, no, no. Ay, no, no. Uf. Ah. No. Ay, no, no, no. No lo calculé bien porque... No, no. No, no, no me aplasten. Yo sabía que iba a pasar eso y sin embargo fui... Y me volapé tardí. No. Ah. Ah, te empujan encima. No, sí, son una porquería, olvidate. Ay, no. Eso fue culpa mía. Fue completamente culpa mía. No. Bueno, el checkpoint está ahí nomás. Es la... ¿Por qué? Uy, Dios. No, voy a hacer eso toda la noche, ¿no? Probablemente haga eso toda la noche. No. Venía bien. No, me caí en los pinches. Hola, faster. Y que necesito uno nuevo, pero... Hasta que pueda conseguir uno nuevo, voy a tener que... Ay, no. Otra vez. Otra vez. Uy. Lo tenía, lo tenía. No, dame tiempo. Ay, no. Pensé que la salvaba. Ah, güey. No. No, soy un imbécil. No. Ay, ya empezamos. Uy. No. Ya empezamos. Bueno, está bien. Bueno. Está bien. Ay, Dios. Siempre. Tengo que cambiar de ítem. Ay, pero si... No. Otra vez lo mismo hice. Otra vez lo mismo. Ay, no. La tenía. Era esa. No. Ay. Pensé que no sabía. Ah. Ah, no hay un lugar seguro ahí. Tengo que hacer todo de una. Ah. Bueno. Algo. No. Ah. No me vi. No me vi. Vamos a... No. Qué... Bueno. No vi los pinches. No los vi. Ay, no. Estaba en el medio. Bueno. O sea, lo estoy pasando de milagro, te digo. Sí, mirá. Mirá las cosas que hago. Yo no puedo creer que lo esté pasando. Ah. No, 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 no. Ay, casi. Estaba perdida. Sí, va a durar un rato. Sí, sin duda va a durar un rato. Vamos a estar un rato. Me está apurando el piso. Ay. Me está apurando el piso. Mira lo que faltaba. Siempre. Tiene que pasar algo para que salga mal el stream. Mucho cuidado y va a ser tira. Si rompo el piso de acá, es F, ¿no? Sí, es F. Gracias por confirmarlo. No. Justo cuando me quedé sin magia. Ay, no. Tenía que tener el otro. No me gusta nada. Ay, me tenía que poner atrás de Jill Knight. Me tenía que poner atrás de Jill Knight. Cuatro horas. 79 Fs. The end.